¿Por qué es un pionero de la ciudad de Rosario? Bueno, yo tuve la suerte de ser el seguidor, el continuador de una empresa que la empresa en sí tiene 70 años, mi padre la compró hace 43 años o 42 años y yo arranqué con él en esa época también. Con lo cual creo que tenemos la suerte de estar entre las empresas que tienen una trayectoria larga, en una ciudad donde todos nos conocemos y donde el hecho de conocerse no te permite tener malas actitudes o comportarte erróneamente, tenés que tener una línea muy prolija. Haciendo una analogía con su rubro, ¿qué consejo le puede dar a aquellos jóvenes que quieren emprender para que pongan primera y lo hagan? Mirá, yo creo que hay dos grandes teorías, teorías no sé si es el nombre, pero una dice que tenés que hacer lo que te guste y a mí me gusta más pensar que tenés que encontrar que te guste lo que haces. Creo que hay que ponerle pasión a cualquier cosa que uno le toque hacer. Yo no sé si tuve la suerte de encontrar el trabajo que me guste, pero sí busqué que me guste lo que estoy haciendo. Manejar una empresa, en cualquier oficio, vos ves que hay gente que hace aún trabajos muy duros y que para el grueso serían muy difíciles. Hay gente que lo hace con mucho orgullo, con mucha gana y con una onda impresionante. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Y la verdad hay que meterle esfuerzo. Y el esfuerzo es el mérito, es lo que te va a llevar adelante. ¿El miedo al fracaso está prohibido? No, siempre tenés miedo. Más que al fracaso, en un país con las inestabilidades que tiene Argentina, siempre tenés un cuco que te da vueltas. Pero bueno, también forma parte de la formación, forma parte, a ver, crear un gran equipo de gente alrededor tuyo. Cuando hablo de gran no hablo de tamaño, hablo de capacidad, hablo de profesionalismo. Algunos tienen suerte de tener dos o tres socios, otros, como en mi caso, yo no tengo socios. Entonces, con más razón necesito un gran grupo de colaboradores. Y la verdad que son los que te auxilian y te empujan cuando vos empezás a flaquear.